a Anina Biasi, a quien le agradecemos su presencia aquí con nosotros, diputada. Bueno, a ver, Balavis... Un día con las consecuencias. Con las consecuencias. 22 horas de sesión. Sí, sí, 22 horas. Bueno, ¿a qué le parece a usted que sean sesiones tan largas? Hubo un pedido de cuarto intermedio. ¿A usted le parece que es partidaria de que se tomen los cuartos intermedios o que le metan para... Yo planteé formalmente, tanto en la primera sesión que me tocó participar como en labor parlamentaria, el tema del ordenamiento de las sesiones. Está al servicio de una forma de funcionamiento de la Cámara que violenta fuertemente el reglamento de la Cámara. Conozco el tema, lo manejo, hace 29 años que manejo un órgano legislativo en mi trabajo cotidiano y es muy antirreglamentario todo lo que ocurre aquí en la Cámara. Lo normal, lo correcto, sería en todo caso, si tienen problemas con los viajes de los diputados que provienen de otras provincias, es comenzar a sesionar el día martes, que se tomen los cuartos intermedios como corresponde para que la gente pueda dormir. No es común ni normal que una persona tenga que estar 24 horas despierta para participar. Y lo otro que critico, que señalo del reglamento que se está violentando de la Cámara, tiene que ver también con que ustedes tienen que... Bueno, ustedes lo saben perfectamente. La gente tiene que saber que se sesiona todo el día antirreglamentariamente porque se sesiona sin quórum. Entonces, durante todo el día tuvimos a 40 personas dentro de la sesión y cuando se llega a la votación sucede que la gente se acerca y en esta sesión en particular sucedió el ridículo de que se propuso obviamente un cuarto intermedio en un momento en que se podía ganar esa votación y entonces la presidencia de la Cámara comenzó a permitir algo que no se iba a permitir ni estaba en el acuerdo de labor parlamentaria que era que se empezaran a plantear privilegios, la gente inventaba privilegios en ese momento para permitirle a otros diputados acercarse al recinto que era donde tenían que estar. Entonces, las cámaras a veces no lo muestran pero había situaciones bastante ridículas de diputados corriendo por los pasillos para llegar y que no se votara ese cuarto intermedio que yo sí defendía y fue un momento que me tuvo planteando los gritos que tenían que habilitar la votación de la moción, otra cosa antirreglamentaria que ocurrió porque no se habilitó. Está con el tema de los reglamentos, entonces le consulto. Usted no forma parte de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento pero me imagino que puede estar presente en esas reuniones. El martes que viene, por ejemplo, va a estar ahí. No necesariamente para plantear cuestiones que tienen que ver con el reglamento sino por lo que se va a tratar ese día. Exactamente, exactamente, porque fue la reunión que se levantó del día jueves que se había convocado para tratar el tema de la visita a los genocidas. Te quería consultar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, consultar sobre tu balance de la sesión de ayer. El oficialismo se fue relativamente contento, consiguió sacar dos leyes que pretendía, que eran con modificaciones, la del banco de datos genéticos y también la que tiene que ver con el derecho esencial de la educación y la oposición con el planteo del presupuesto universitario en el marco también de semanas de conflicto en las universidades. ¿Cuál es el balance que haces de la jornada? De alguna manera, el balance en lo que respecta a la aprobación de la media sanción de datos genéticos es un tema. El oficialismo lo utilizó de una manera bastante pérfida porque allí no se estaba aprobando, ni votando, ni tratando nada que tuviera que ver con los delitos de abuso sexual, algo que existe desde el año 2013, digamos. La colección de datos genéticos en los casos de delitos de abuso sexual era lo que teníamos antes. Lo que se trató el otro día fue la modificación de esa ley para incorporar otros delitos. Sin embargo, allí nosotros tuvimos una posición contraria porque definitivamente están planteando, digamos, colectar datos genéticos de personas que prácticamente no fueron acusadas de nada, quiero decir, ni condenadas por nada. Entonces nos parecía que era inadecuado eso. Todo lo que tiene que ver con la ley que existe desde el año 2013 está vigente, digamos, y fue utilizado en nuestra contra en las redes sociales, como se suele utilizar estos temas, con los 100.000 millones de pesos que le pagan a Santiago Caputo para que haga operaciones desde la SIDE, nos han operado en las redes sociales estos días con esta votación. Luego esta esencialidad, que obviamente desnudamos o tratamos de plantear en nuestra intervención, que no se trata de una ley de esencialidad educativa, sino que se trata de una ley exclusivamente destinada a impedir las medidas de fuerza de parte de la docencia en el gremio docente, así que bueno, esto hicimos nuestro planteo. Y en lo que respecta a universidad, es interesante, venimos de tres días de paro docente, de un día de paro de mi gremio, el gremio no docente también, y creo que entre la movilización del 23 de abril, que fue multitudinaria, las medidas de fuerza que se están tomando, la semana que viene vamos al menos a un paro de 48 horas nuevamente con relación al problema y que nos han recortado los salarios de forma feroz. Y se está planteando una movilización para septiembre, creo que eso se hizo sentir y por eso en labor parlamentaria se incorporó el tema y por supuesto estamos muy contentos con que se haya votado esta media sanción. En este punto en particular quiero señalar algo. El gobierno y autoridades universitarias durante todo este tiempo, desde mayo hasta ahora, lo que plantearon era que había habido un aumento presupuestario en los gastos en funcionamiento. Yo señalé en mi intervención y lo quiero ratificar, que eso tiene un rasgo de falsedad en el siguiente sentido. Es verdad que aumentaron 270% los gastos en funcionamiento, pero nuestros salarios fueron, digamos, sufrieron un recorte por detrás incluso de los recortes que sufrieron los salarios de la Administración Pública Nacional. Entonces voy a hacer una aclaración. Quien puso la plata para el aumento de gastos en funcionamiento en las universidades, fuimos los trabajadores, no el gobierno, porque el gobierno desde el punto de vista presupuestario nos quitó más salario a nosotros para colocar este aumento del 270 que representa solo el 10% del total del presupuesto universitario. Para hoy actualizar los salarios de docentes y no docentes tendrían que producir ya mismo en el mes de agosto un incremento del 30% de los salarios. Y a partir de ahí continuar con lo que dice la media sanción aprobada, que es que coloquen, digamos, los aumentos según el IPC. Claro. Diputada, a propósito de esto que es sumamente interesante también, quiero preguntarle por el régimen penal juvenil, también este proyecto que, bueno, viene avanzando, que tuvo un plenario ahí de justicia, también de la comisión respectivamente de legislación penal. ¿Cómo es, en este caso, que se termina de abordar, analizando también los diferentes países de la región, las edades de imputabilidad en Uruguay, en Chile, demás? Sí, estoy interviniendo. Yo participo de la Comisión de Justicia. Efectivamente, ahora todavía tendría que tratarse en una próxima reunión conjunta de las comisiones las presentaciones de los diferentes proyectos que están colocados después de que en la primera reunión conjunta presentara el Poder Ejecutivo su propio proyecto. La evaluación, me he interiorizado mucho sobre el tema, hace mucho que sigo esta cuestión. La cuestión pasa por acá. Primero, necesitamos un régimen penal juvenil, de adolescentes, digamos, en las diferentes nominaciones que se le quieren dar efectivamente. Existe hoy un régimen que está vigente desde la dictadura militar hasta ahora, que ningún gobierno ha modificado. Durante el fin de la dictadura se pasó la baja edad de punibilidad a los 16 años. Nosotros tenemos que tener en cuenta que en los países donde la edad de punibilidad es más baja, digamos, no se ha modificado la cuestión del delito, ni se ha evitado, digamos, que menores de edad vayan a delinquir. El problema de la inseguridad en la Argentina y en América Latina no pasa por las acciones de los adolescentes. Y este es el primer punto que quiero señalar. Si nosotros tenemos en cuenta que en los delitos graves se calcula que la participación de chicos, de adolescentes entre 14 y 16 años, está por detrás del 1% de esos delitos, como verán, no estamos hablando de que por el lado de la adolescencia el abordaje del Congreso tenga que tener que ver con la cuestión punitiva. Y este es el primer aspecto que quiero marcar. Segundo, los chicos que delinquen en nuestro país son institucionalizados. Es falso que los chicos que delinquen en nuestro país, y mucho menos cuando se trata de delitos graves, no tengan ninguna institucionalización. Por el contrario, es terrible lo que ocurre, porque son institucionalizados bajo este régimen penal juvenil en condiciones absolutamente penosas. Y entonces el Estado hace poco y nada para que realmente ese chico, finalmente, cuando salga de esa institucionalización, no cometa delitos. Y entonces tenemos que estar hablando de otra realidad. En donde acá, en realidad, lo que hay es un proyecto del Poder Ejecutivo que fue defendido por Fernando Soto, que es quien ha defendido el gatillo fácil en nuestro país, y otro tipo de atropellos, creo que realmente lo que hay acá es que están buscando una bandera política. Una bandera política que distraiga sobre la realidad de nuestro país, que es que las cuestiones que tienen que ver con la inseguridad de la población no tienen nada que ver con nuestros adolescentes, sino que tienen que ver definitivamente con acciones que el Estado deja correr en la vida cotidiana de nuestra sociedad. Trata de personas, narcotráfico, narcotráfico, allí está el nudo de problemas delictivos muy grandes que sufre nuestra sociedad, y sobre estas cuestiones realmente lo que hay de parte del Estado es solamente complicidades. Diputada, una de las cosas que quedó pendiente durante la sesión fue, porque se quedaron sin quórum, el tema de Venezuela, una declaración. ¿Cuál hubiera sido la postura de la izquierda respecto al tema? Sí, quedaron pendientes armas y Venezuela después de cuando se trataron no sé cuántos privilegios que no estaban planteados en labor parlamentaria. Eso lo quiero aclarar porque realmente en labor parlamentaria no había habido un acuerdo. Y cuando no hay acuerdos en labor parlamentaria significa que los diputados tenemos el derecho a intervenir según el reglamento. Y esto es algo importante a señalar. Labor parlamentaria no es un pacto mafioso que ocurre un rato antes de una sesión. Hay un reglamento para que nosotros podamos hablar. Con respecto a Venezuela, la posición histórica de la izquierda en la Argentina, y particularmente yo reflejo la del Partido Obrero en el frente de izquierda, ¿verdad? Es una posición, nosotros nunca adherimos a lo que se llamó, o se autodefinió como el socialismo del siglo XXI, a lo que Chávez, digamos, calificó de esa manera, ni a lo que ha sido el eje bolivariano en América Latina. Hemos sido muy críticos en la evolución de ese proceso político. Por supuesto que hemos señalado nuestra posición absolutamente contraria a la injerencia del imperialismo norteamericano en la vida política de toda América Latina y particularmente de Venezuela. Señalamos que este gobierno, la evolución que sufrió el gobierno de Maduro, ha sido una evolución de pactos con los empresarios, sobre todo los empresarios norteamericanos, particularmente Chevron, que tiene sus intereses desarrollados en Venezuela y que finalmente el gobierno de Venezuela les habilitó los negocios a empresas, no solamente norteamericanas, pero señalo esto por la importancia que tiene la política venezolana, la injerencia norteamericana. Y finalmente, obviamente, lo que se produjo allí es un régimen absolutamente viciado en donde se armó una burocracia que ha gestionado cuestiones tan importantes como el manejo de los recursos naturales en Venezuela en beneficio de esa casta que dirige el país y no en beneficio del pueblo y que, por lo tanto, el resultado electoral o lo que se produjo en el plano electoral es el resultado de este régimen que se descompuso durante todo este tiempo. Los acuerdos previos con las empresas norteamericanas en el momento previo a la elección fueron muy importantes en Venezuela y eso se desarrollaron a espaldas del pueblo venezolano, no con la participación del pueblo venezolano para decir qué hacen con la riqueza que tienen de petróleo en ese país. Esto generó un proceso de una burocratización asfixiante en un pueblo que está absolutamente empobrecido. Nosotros queremos darle participación a ese pueblo. Ahora, el proceso de quienes hoy se adjudican el triunfo, la verdad es que el triunfo no se puede saber, uno sospecha que si Maduro no presentó las actas como corresponde, pero no se puede saber tampoco de las cifras que presenta la oposición que son absolutamente antojadizas. Pero nosotros no defendemos este proceso eleccionario y bueno, ahora veremos con las propuestas que se están haciendo para este momento, lo que defendemos es la participación directa de la población venezolana que es la afectada y seguramente no va a elegir el camino que le guíe Maduro porque le ha dado la espalda a los reclamos populares, Maduro. Perfecto, diputada. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.